El conferencista llegó al escenario, todos estaban callados. Se sentó y sacó una manzana de su bolsillo. Se la empezó a comer, todos no hablaban, nadie sabía lo que estaba pasando. Cuando estaba a punto de terminársela, se paró, agarró el micrófono y preguntó ¿Alguno de ustedes sabe a qué sabe esta manzana? Empezaron las respuestas, está ácida, es dulce, está amarga, está en su punto, Ah, está pasada, los detuvo ahí y les dijo, verdaderamente ustedes saben a lo que sabe esta manzana. Todos se quedaron callados. Mentira, nadie sabe y saben por qué no lo saben a cómo sabe. Porque ninguno de ustedes la ha probado y hasta que nadie la pruebe, no van a saber cuál es su verdadero sabor. Moraleja, en la vida somos así y muchas veces criticamos, decimos o pensamos sin siquiera haber estado en la posición de la persona a la cual criticamos. No seamos así y hasta que no vivamos, no podemos criticar.